Muy buenos días amigos televidentes, aquí estamos como cada miércoles para llevarle a ustedes lo mejor que podemos del programa Sentido Común. Vamos a analizar con esas características algunos temas de actualidad y de inmediato vamos a pasar al licenciado Marco Santana que tiene la agenda, porque Marco está todos los días aquí y tiene muchos temas, siempre le sobran temas y nosotros también a veces nos sobran, a veces nos faltan. Vamos a dejar que don Marco continúe con ustedes con algunos temas y luego nos incorporamos a la continuidad de este programa. Adelante, don Marco. Buenos días Ramón, buenos días. Qué bien. A ti, tú vienes un poquito lejos siempre, o sea, la distancia, la mía es cerquita, yo llego al canal a pie y todo eso. Tú tienes un poquito, yo llego al canal a pie. Yo me vengo esperando, parándome en las esquinas y viendo, y viendo el edificio que venden y los apartamentos que venden. Y compro muchísimos apartamentos. Tú sabes que yo he comprado en los últimos tiempos como cinco o seis propiedades. Sí. Yo la veo y digo, pam, pam, la mido y todo, porque cada loco tiene su cosa, tiene su tema. Yo me acuerdo una vez que yo fui a una tienda en el extranjero y había un traje tan elegante, tan elegante, pero era tan caro, tan caro que era imposible. Entonces yo, pero yo fui y me lo me di, y anduve toda la tienda con el traje, ¿tú entiendes? Y luego, pues, fui y me lo quité, pero estuve el traje, un traje de... Hay gente que no cuenta en esa locura, pero yo la cuento con sabrosura, como dice todo. Mira. Tú sabes que los temas de... Hay cosas que no vencen porque nunca pasan. Tú sabes que una de las fallas, una de las cosas buenas que tiene el país... Pero, perdón, una pequeñita, una pequeñita, es de chiste, pero verdad, el único país que yo veo que un ata de nacimiento vence era aquí. Ya no, ya los... Pero era aquí. Todo ha cambiado. Se vence sin morirse... Sin morirse la víctima. Sin morirse el dueño. Aquí, una de las cosas, aquí en el mundo, que son más... Son cómodas... La gente tiene una tendencia de buscar la comodidad. Por ejemplo, la gente que sostiene los liderazgos mantiene mucha popularidad. Liderazgo sobre el comercio, sobre la industria. Liderazgo sobre los profesionales, de los maestros, los agrónomos, los médicos. Y toda la vida, nosotros hemos dicho que qué bueno sería resolver el 100% de los problemas a través de las organizaciones que los representan. La mayoría de ellos, de los líderes, para conseguir su relación por vida, no le habla a sus... como una palabra que usaba mucho Pérez Martínez, con melitones. No le habla de sus deberes, nada más de sus derechos. Porque así es que se rinde. Tú no puedes... Si tú eres sindicato de los barberos, tú no le puedes decir los deberes a los barberos de que... Y a las dueñas de salón de belleza, que la brisa hace unos bollos con el... Con los pelos que caen en el... Y cogen para cualquier sitio. Tú no le puedes hablar de ese tema diciéndole que resuelvan eso. Tú tienes que decirle que ya tienen derecho a que le den energía 24 horas para que puedan trabajar siempre. Y entonces aquí... Hay esa... Eso se ha hecho una costumbre. Por eso que tú ves aquí líderes de trabajadores, líderes de diferentes cosas, que se pasan 30, 40 y 50 años gobernando su sindicato o su organización. Y gente que va a colegios, organismos colegiados y va una, dos, tres, cuatro y cinco veces los reeligen porque son los que más fuertes trabajan en sus derechos. Pero los deberes frente a la gente a la que ellos se deben, su existencia, que es cumplir con los deberes frente al pueblo, que es el que los sostiene. El pueblo es quien elige a los congresistas y a los presidentes para que le oficialicen sus instituciones, para que le den participación en los planes sociales, en los planes de diferentes clases que se suceden aquí. Aquí hemos visto, por ejemplo, ferias de vehículos con una especialidad para universidades, para los profesores y los catedráticos, como un acto de colaboración con su adquisición de uno de los instrumentos más útiles que hay aquí en el país, porque todavía no tenemos un transporte público que tú puedas decir, yo no tengo carro porque simplemente estoy comunicado, puedo ir donde quiera, que yo quiera, en un buen transporte, no pasa nada. Entonces, así pasa con las organizaciones que manejan gente y las que son más prioritarias desde el punto de vista de que tocan el diario vivir de la gente, como las asociaciones de productores de alimentos, asociaciones de las organizaciones de comercializadores de alimentos, las organizaciones de importadores de alimentos, todo lo que tenga que ver con alimentos. Entonces, y el pueblo en general que es una cosa que mucha gente no entiende. Aquí la gente a veces cree que donde hay un alimento un alimento que viene del campo, que los productores con muchísimo sacrificio lo produce, un industrial que procesa esos alimentos cuando son alimentos procesables que no llegan directo al mercado, y un consumidor que la compra. Los dos primeros, el que lo siembra y el que lo comercializa. Ninguno de los dos sumados suman el que lo consume, que es el importante en esta cadena. Y el que lo consume es el que menos opinión tiene, menos opinión tiene en la decisión de lo que menos opinión de las políticas y de lo que se va a hacer con eso. Entonces, ese que lo consume, que es el importante, que es la razón de ser para el que lo produce y para el que lo comercializa y para el que lo importa y para el que todo es la razón. Si él no consume, por ejemplo, si usted no consume plátano, el país no necesita productores de plátano, ni necesita quien intervenga porque no lo consume. Entonces, es importante desde el punto de vista numérico y es importante desde el punto de vista de su papel en la sociedad, que es el pueblo. Y entonces aquí a veces las decisiones se toman, a veces no, casi siempre, se toman tomando muy poco en cuenta al pueblo, que es el que finalmente hace que la sociedad sea gobernable o no. Que es la principal obligación del Estado Dominicano frente a una decisión X y que cosas que no han impuesto desde fuera, como el libre comercio, que algunos papas talón han descrito de criminal, normas que existen en los países adheridos a esa política de industria de libre comercio, no le permiten a la gente tener la influencia que pueden tener en las decisiones. Y entonces, la influencia económica de los demás sectores, tanto productores, como políticos, como comerciantes, como empresarios, se impone ante decisiones que afectan a la ciudadanía. Y entonces esa gente que incide sobre los gobiernos, entonces creen que el gobierno no tiene el deber de alimentar a esa sociedad. Y lamentablemente a veces se toman decisiones que ignoran esa responsabilidad del gobierno y lo disfrazan, que es lo peor, de que están buscando soluciones y no están buscando soluciones, están buscando soluciones para ello. Cualquiera de los gobiernos, cualquiera de los dos grupos que entran en esa cadena, con excepción del que consume y del ciudadano, del de a pie y del de montado, cualquiera decisión con respecto a eso, tiene que partir de la responsabilidad primaria del Estado que es el que consume. Lo voy a dejar ahí para que próximamente nosotros podamos ampliar un poquito más ese tema, porque de aquí al viernes vamos a tratar mucho con ese tema, con respecto a ciertas cosas que se están dando y a ciertas decisiones que se están tomando con productos tan importantes como el arroz. Y vamos también a invitar a personas que tienen el amplio conocimiento de eso para que opinen y nos edifiquemos mejor sobre por dónde tienen que andar las decisiones cuando se trata de alimentos como ese, que es el primer producto que es el primer producto en la dieta alimentaria nacional, con rango de primer orden en el consumo de la República Dominicana, que ya se consumen 16 millones de quintales al año. Así es que ya usted sabe que es casi saco y medio de arroz, que no estamos comiendo promedio cada dominicano. Ahí usted puede darse cuenta de lo importante que es eso y de lo importante que es el compromiso del pueblo y del gobierno que no tiene ni tendrá los recursos para subsidiarlo a unos niveles que pueda significar una rebajas sustanciales, porque las cosas cuando suben los costos las suben, tan simple como eso, pero impactan a la sociedad en la medida que son consumidos y tienen que sacrificarse las tres partes que intervienen en este asunto, no solo el gobierno, porque no es justo dejárselo todo ante crisis y problemas que nos han afectado. Vamos a hacer una breve pausa y venimos con los demás temas con el licenciado Santana. Pausamos. R.D. Vial sigue innovando con el paso rápido, ahora con señalización reflectiva para estar a un paso del acceso. También con carriles exclusivos para estar a un paso de viajar más cómodo. Y la facilidad de recarga por la app para estar a un paso de olvidarte del menudo. Adquiere ya tu paso rápido en los peajes y puntos de venta. Seguimos avanzando paso a paso por la eficiencia y seguridad de todos los dominicanos. Por pequeña que parezca, una gota cuenta, cada árbol cuenta, cada segundo, cada paso, cada lanzamiento, cada jugada, cada persona en el mundo, cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Prometimos que íbamos a construir y entregar más de 7.000 viviendas antes de terminar el año. Esto, sumado a todas las familias de todos los proyectos que hemos entregado, suman 7.180 viviendas que hemos entregado al día de hoy para que estas familias puedan hacer su sueño realidad de tener un techo digno, un techo propio. Con este proyecto de mi vivienda damos esperanza a miles de familias. Ya nosotros no pagamos alquiler, ahora somos propietarios. Seguiremos cumpliendo sueños, seguiremos cumpliendo metas y seguiremos mejorando la calidad de vida de los dominicanos. Ya es una realidad. Hola, mi nombre es Jimmy Llibre, soy piloto de automovilismo y junto a Seguros Reservas te invito a que seas un ciudadano responsable cumpliendo con las normas de seguridad vial. Noticia de Último Minuto El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Ban Reservas La oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%. Ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Ban Reservas porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo Limitado. Conoce más en BanReservas.com Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. La inspiración puede venir de todas partes. Unas veces de las emociones, otras de la naturaleza y otras de la gente. De ahí nos inspiramos en Seguros Reservas para lograr estar junto a ti en los momentos clave. Para seguir expandiéndonos y llevarte más lejos. Para crear cada vez más nuevas experiencias. Y continuar protegiendo cada sueño. Cada día nos transformamos, evolucionamos e innovamos contigo siempre en el centro. Nuestra continua conexión real es lo que nos ha hecho lograr tanto junto a ti. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Bien, señores, vamos a continuar con los temas. Decíamos en el segmento anterior sobre los deberes, que nadie quiere decirle a nadie sus deberes, sino sus derechos. Y por ese camino nosotros no vamos a llegar muy lejos. Vamos a ver qué opina nuestro compañero Marco Santana sobre el tema que hemos tratado en relación con él. Adelante, don Marco. Gracias, gracias Ramón. Pero hay un asunto que a veces lo que nos vemos envueltos en los trabajos de opinión, tenemos muchas responsabilidades y a veces sacrificios. A veces uno llega al estudio llorando, rabiando porque vino alguien en el camino y te hizo una diablura. Y tú, sencillamente, cuando te sientas aquí, tienes que, tú no puedes compartir esa diablura en el ánimo de la gente. Aunque la critique y todo. Yo tengo un buen amigo que me llama siempre y me critica una cosa que yo tengo, que dice que yo soy enemigo de los periodistas. Entonces yo le digo, tú tienes razón. Yo soy enemigo de los malos periodistas. Porque, si se quiere, yo vengo haciendo periodismo desde que era niño. En un periódico que se llamaba Camino, que era conocido por Tiramón. Un periódico de la Iglesia Católica. Ah, sí. Donde a mí, grupo, generacionalmente nos tocó muchas cosas. ¿Eso tiene una relación con, qué sé yo, que del hogar? ¿Cómo se llama? Amigo del hogar. No, eso no existía, amigo del hogar. Cuando yo te estoy hablando ya como amigo del hogar, claro, es un medio de comunicación. Es, y aprovecho para hacerle un, una, un poco de publicidad. Cuando usted tenga cualquier publicidad, cualquier publicación, no publicidad, que quiera hacer, vaya, que allí lo tratan y lo orientan. Pero, el tema que, sobre eso que tú planteas, yo te diría lo siguiente, en esta semana pasada, en esta semana pasada sí murió don José León Asensio. Y yo nunca, bueno, sí, una vez, vi a, al señor Asensio, en una casualidad de la vida, en Holanda. Y allí me lo encontré, y yo ni siquiera, bueno, fui y lo saludé, como dominicano, y muy atento, por cierto. Entonces, iba a una reunión de cerveceros, donde iban a participar una serie de cerveceros del mundo, Col 45, perdónenla, Col 45, Budweiser, etcétera. Era una reunión de cerveceros. Y yo me sentí tan orgulloso de ver un dominicano que estaba a esa altura, considerado, ponderado por esos cerveceros del mundo. Entonces, es un problema a veces de concesión. Yo me sentía, yo que he sido antibalaguerista todo el tiempo, vivo y muerto. No había un orgullo más grande. Vivo y muerto Balaguer. Vivo y muerto Balaguer. Gracias. No había, para mí, un orgullo más grande que yo ver a Balaguer en una cumbre internacional. Yo me sentía, mío, sentía, y eso me nació en la cumbre del Este. Balaguer en su participación de la cumbre del Este, que por cierto, fue una cumbre funesta, políticamente hablando. Pero hoy no lo tengo eso en agenda. ¿Esa fue en México? No, eso fue en Uruguay, Punta del Este, 1967. Entonces, eso fue una cumbre funesta, porque allí se pusieron unos planes. Pero no voy a hablar de eso, porque me llevaría todo el tiempo. Yo hoy quiero decir eso de Eleón Jiménez, que fue un capitalista progresista. Mira un ejército que estoy haciendo, un capitalista progresista, un hombre que tuvo que ver con los vicios, en cierto modo, ¿no? La cerveza, el mundo de los cigarros, el mundo del tabaco, pero dentro de todo eso que podíamos criticar, fue un hombre también envuelto en la educación y en la cultura. O sea, los premios culturales de él, o sea, los premios culturales de él, león Jiménez, son premios de calidad. Entonces, eso es lo que hace Ramón, es que compromete a uno con la verdad. Y a ese amigo que me dice de los periodistas, le digo, no, es de los malos periodistas. Por ejemplo, este personal que está aquí sabe que yo he atacado uno por uno. Es más, yo he hecho un programa completo analizando cada uno de los periódicos matutinos de este país. Los cinco periódicos lo he puesto ahí. Y a todos le he dado lo que yo entiendo que es su merecido. Sin embargo, eso no me hace reconocer y felicitar al día, el periódico El Día, que cumple años. Y conjuntamente con El Día, destacar la figura más cimera desde el punto del mundo periodístico de este país, que fue el fenecido ya Molina Murillo. Porque don Rafael Herrera, que otras figuras, y hay una serie de figuras, fueron figuras de un medio. Don Rafael Herrera fue un educador del periodismo que estuvo muchos años dirigiendo el periódico El Caribe, El Distinario, en fin. Don Rafael Herrera era ahora un director de medio escrito en este país. Ahora, Molina Murillo fue un formador del periodismo versátil, que fundó varios periódicos, fue dueño de varios periódicos. El Grupo Ahora, El Nacional, en fin. Y tuvo una carrera en la versatilidad del periodismo y gremialista también, porque fue de la CIP. Entonces, todo eso uno lo recoge. Y alguien que me dice, cuando en vida nosotros combatíamos a toda esta gente, dice, Marco, pero ve acá, ¿y cuál es tu posición? Porque la gente no entiende que uno critica a los males, pero tiene que reconocer, en aras del buen periodismo, lo que se hace es, y yo tenía un profesor que constantemente peleábamos, pero tengo que reconocer que siempre fue un tipo que se preocupaba porque sus alumnos tuvieran una formación, que fue Hugo Tolentino, que murió enemigo mío, pero no enemigo personal, sino él tratando de sacar a Pedro Santana del espectro de la historia, y yo tratando de dejar que no lo sacara. Entonces, todo esto para yo concluir en esto, Ramón. Me siento contento con un medio escrito en este momento, a quien yo he combatido duro, yo he combatido duro al diario libre en este país, sobre todo porque lo digo públicamente, porque fue el producto de una mala práctica, donde le llevamos un proyecto de prensa gratis en este país, y lo rechazaron. Y luego salieron y fundaron el diario libre, que aquí muchos no lo saben eso. Y lo he dicho, ¿por qué? Porque mi amigo, que es como Ramón Santo, él nunca lo proclama, porque él no me da, pero el fundador, el fundador, único fundador, y que pese, y lamento, porque cada uno tiene sus errores, se llama Marco Santana, de la prensa gratis en este país. Este que está aquí con ustedes, el que trajo ese invento aquí a la República Dominicana, fue este que está aquí. Y lo digo ahí, que lo desmientan lo que quieran. Lo hicimos. ¿Y dónde fue tu primer intento? O aquí, en la ciudad de Santo Domingo. No, no, ¿con quiénes? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué empresa? O en una empresa, se llamaba La Semana, un periódico que hicimos, independiente. Ah, ok. A ver, buscamos apoyo en los que podían, y ellos no vieron que eso era posible. El dueño de este periódico, del diario libre, Pellerano, que don Rafael Herrera me lleva donde él. Lo único que faltó decirme es que yo era un loco, como tú me dices muchas veces a mí también. Pero, yo le llevé a él, yo le llevé a él, el perfil, para que tirárame un periódico gratis. Me dijo, ¿y de dónde tú le vas a pagar a los trabajadores? ¿De dónde vas a comprar la tinta? ¿De dónde vas a coger el papel? Todo me los puso. Y yo te puedo hacer la historia completa, pero es muy larga. Los rechazó. Entonces, Henry Elay y yo hicimos en una imprentica. ¿Y el tenor? El tenor. ¿Sabes por qué? Henry Elay y yo nos conocimos en Italia. Y esa idea la traigo yo de Italia. Porque yo trabajé brevemente, ayudado por Félix Fran Ayuso, en un periódico que se llamaba Buonasera. Ya yo venía de haber trabajado en uno de Madrid que se llamaba Segunda Mano. O sea, eran periódicos gratis y traigo ese proyecto aquí. Y me lo rechazan totalmente. Hoy, la única prensa rentable aquí escrita es la gratis. Y eso es también otra historia que aquí no quieren, ni los dueños de medios no quieren hablar de eso. Y yo estoy listo para hablar con el más grande dueño de medios escrito en este país. Es una prepotencia mía, pero yo lo digo. Los que tienen que decir a veces y ponderarme son ustedes, pero se quedan calladitos porque le tienen miedo al poder de la prensa. Entonces, yo digo, no, yo estoy diciendo la verdad. Ahora, este periódico, que fue a cuerpo de delito en su momento determinado, yo lo estoy elogiando por una campaña que está haciendo. La campaña es que está llamando, por lo menos lo está escribiendo, por rescatar y hacer un periodismo de verdad. Está proclamando eso, magnífico, magnífico. Y yo me adhiero a ponderar eso. Ah, voy yo porque tenga un dolor personal, porque me robaron. Me robaron la idea, me la quitaron, Ramón Santos. Entonces, yo voy ahora, no, 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 está en un camino magnífico y voy a colaborar lo que pueda con ese criterio que está el Diario Libre tratando de hacer. Entonces, son historias, porque hay mucha gente por ahí y yo tengo mucha historia. Yo no tengo la culpa de ser uno de ellos más joven que Ramón Santos. Y yo he vivido eso, yo he vivido muchas historias, no porque yo sé a nada, sino porque el que vive el tiempo, los años que yo he vivido, sobre todo en la capital, Ramón no, Ramón era por allá, por Moca. Pero Moca tiene su historia, hasta un zoológico tenían los moscanos. ¿Tú me entiendes? Hasta un zoológico, no, desapareció, los moscanos no lo pudieron soportar, no pudieron alimentar los animales. Entonces, ese es realmente un comentario que yo me siento bien haciéndolo porque me doy cuenta que hay un interés de los nuevos dueños de este periódico a quien yo combato por otro lado, por monopolista y todo eso. Y por no querer dejar que se extiende al turismo, yo quiero ponerle una corona de reconocimiento al señor Frank Rainieri, pero que se deje de quererlo coger todo. ¿No me entiendes? Sencillamente eso, porque valorar lo que Frank Rainieri ha hecho en este país es extraordinario. Pero que deje que entienda que el sol sale para todos. Yo ahí me quedo en ese comentario. Vamos a hacer una pausa y retornamos de inmediato. Ahora sí es verdad que estamos a un paso de supervisar a tiempo toda nuestra sobra. Para mi trabajo, la puntualidad es clave. Con Paso Rápido, aseguro la puntualidad de todos. Paso Rápido está conectando todos los puntos del país con la eficiencia, seguridad y rapidez que los dominicanos merecen. RD Vial. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo. Cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Prometimos que íbamos a construir y entregar más de 7 mil viviendas antes de terminar el año. Esto, sumado a todas las familias de todos los proyectos que hemos entregado, suman 7 mil 180 viviendas que hemos entregado al día de hoy, para que estas familias puedan hacer su sueño realidad de tener un techo digno, un techo propio. Con este proyecto de mi vivienda, damos esperanza a miles de familias. Ya nosotros no pagamos alquiler. Ahora somos... Propietarios. Seguiremos cumpliendo sueños. Seguiremos cumpliendo metas. Y seguiremos mejorando la calidad de vida de los dominicanos. Ya es una realidad. Avenida 27 de febrero, número 17. Avenida 27 de febrero, número 17. Avenida 27 de febrero, número 17. Mirón, ¿pa' dónde vamos? Avenida 27 de febrero, número 17. Eso es pensión, ¿eh? ¡Vaya mimito! Oficina principal en Santo Domingo. Avenida 27 de febrero, número 17. Próximo a la Leopoldo Navarro. Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado. Tu satisfacción es nuestro compromiso. Hoy quiero hablarte sobre mis dos versiones al volante. Una en la que alcanzo velocidades extremas en las pistas de carreras. Pero en la ciudad, soy un ciudadano responsable que velo por mi bienestar y el de mi entorno. En la pista, mi compromiso y gran pasión es alcanzar velocidades máximas para llegar a la meta y ganar carreras. Contando con un equipo detrás que se preocupa por cumplir con todas las normas para mi seguridad en la pista. En la ciudad, la historia es muy diferente y es que soy yo el responsable de regular mi velocidad ante los límites establecidos. De este modo, mantengo el control de mi vehículo y poder responder ante cualquier obstáculo o imprevisto, cuidando siempre de mí y de los otros conductores y peatones. Recuerda, tu vida es lo más valioso en la vida. Noticia de último minuto. El fin del Pacuse, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Ban Reservas. La oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%. Ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al Pacuse con Expo Fomenta Pymes Ban Reservas. Porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo Limitado. Conoce más en Banreservas.com. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. La inspiración puede venir de todas partes. Unas veces de las emociones, otras de la naturaleza y otras de la gente. De ahí nos inspiramos en Seguros Reservas para lograr estar junto a ti en los momentos clave. Para seguir expandiéndonos y llevarte más lejos. Para crear cada vez más nuevas experiencias. Y continuar protegiendo cada sueño. Cada día nos transformamos, evolucionamos e innovamos contigo siempre en el centro. Nuestra continua conexión real es lo que nos ha hecho lograr tanto junto a ti. Seguros Reservas. Bien señores, vamos a continuar con los temas que debemos analizar aquí en el sentido común. También hay algunas cosas de actualidad, Marco. Que quisiera saber tu opinión con respecto a... Primero, pienso que pudiéramos ver cuáles son las razones que motivan esto. Porque la gente tiende a confundirse y a creerse a veces que las actitudes... Hay actitudes de los gobiernos frente a situaciones que son preventivas. Que se hacen para evitar que se repitan otras peores. Y es con el tema de la primera plana que ocupan los principales diarios de aquí. Que hablo de que el gobierno... Algunos lo dicen de una manera y otros de otra. Pero bueno, el gobierno negó a Ariel Henry usar la República Dominicana para ir a Haití. En otras palabras, vino... Voló aquí para entrar por la frontera porque parece que... Parece, no. Tenía peligro para entrar por otros lugares porque ya vieron recientemente lo que pasó en el aeropuerto y ese tipo de cosas. Y entonces es bueno que Marco que tiene experiencia en ese tipo de temas. Nos analice razones por las que posiblemente se le negó la entrada por este lado. Que nosotros también tenemos nuestras inquietudes. Adelante, Marco. Mira, Ramón. Me ponen un aprieto. Tú no eres fácil. Porque a veces uno no quiere decir la cosa. Pero cuando alguien así públicamente uno... O se raja. Dice, no, no, yo no voy a hablar de eso. O tú sencillas... No quiero tocar ese tema porque no estoy bien edificado todavía. O busca la fórmula. Pero te voy a decir lo siguiente. La historia nos ha enseñado varias cosas. Y aquí hubo un presidente que ustedes los mocanos determinaron en una ocasión ponerle fin a ese presidente. Él fue uno de los presidentes más inteligentes y hábiles que nosotros hemos tenido en la época republicana. Se llamaba Ulisero. Que dicho sea de paso, es bueno decir que aquí hemos tenido jefes de estado, presidentes de la república, varios que tienen origen haitiano. ¿Sabes? Ulisero, obviamente. Joaquín Balaguer. Oigan lo que lo digo con énfasis duro porque aquí la gente... Joaquín Balaguer y Trujillo tenían orígenes haitianos. Pero orígenes cerca. Balaguer y Lili eran primos hermanos. Ah, pero aquí ven un negrito que presenta a un primo. No, eso no es verdad. Y ponen en duda. Pero eso, ahí está la historia que casi no se cuenta. Entonces, ese Ulisero, que era un individuo muy hábil y que ha sido uno de los presidentes que más texto tiene escrito en el mundo, especialmente en Francia. Solo que todos esos escritos, por su condición de origen francés, son en francés y no se difundieron mucho en el país. Pero con respecto a la pregunta directa, mira Ramón. José Martí, el gran pensador, el apóstol cubano, vino aquí varias veces y en una fue a visitar al presidente Ulisero para pedirle que le diera un tratamiento de ayuda. Habían agarrado preso a Máximo Gómez, que era un colaborador por la independencia cubana. Y tenía conflictos aquí, porque España presionaba y todo. Pero Lili va donde el presidente Lili, digo Martí, y le dice, mira, estamos luchando por la independencia de Cuba. Y Máximo Gómez, que dominicano, es nuestro colaborador, y lo tienen preso, y le han confiscado unas armas que reunió y todo eso. Y Lili, con esa sabiduría y todo, le dice, José, yo voy a azotar a Máximo Gómez y le voy a devolver las armas. Pero oye lo que te puedo decir, eso es Lili que lo está haciendo, que el presidente de la república no se entere de eso. Eso tiene un fondo que te contesta el por qué el presidente Luis Abinader determinó que el señor Henry no le convenía al Estado Dominicano que entrara por la frontera. Exactamente. Sencillamente eso. Un hombre en las condiciones que está ahí, los conflictos que nosotros tenemos y todo, venir a facilitarle a este señor cuando no se trata de un asunto humano, es decir, de emergencia, donde hay otras alternativas, pues yo creo que el presidente Luis Abinader ha hecho lo correcto en ese sentido. independientemente de todo lo que puedan decir, analizándolo como Estado. Y nada, el presidente Henry se fue a Puerto Rico y por allá resolverán sus problemas. Pero el problema de Haití, la República Dominicana, Ramón, es un problema permanente que cada día lo debemos ver. Y dejar ese precedente, porque a veces las cosas en los estados, en los gobiernos, las cosas se deciden para no establecer precedentes. Que tú coges la frontera, una frontera que quieras o no, con todo y los conflictos y las cosas que han habido ahí, es una frontera que se ha manejado bien, siempre. Con esa informalidad y esa gran cantidad y multitud de gente, los mercados se han manejado satisfactoriamente, se le puede decir, porque es un mercado informal. Es más, usted va al mercado de aquí de la Duarte y a veces ve menos organización que en lo que uno observa en esos mercados de Haití, en el sentido del movimiento de la gente y del manejo de la gente, y de manejo de las relaciones cuando no hay problema. Es un mercado que está formado por dos partes. Las dos quieren vender y comprar. Una parte quiere vender y otra parte quiere comprar. Y ese mercado se da con cierto orden, porque al ser fronterizo, hay que establecer cierto orden para que no se convierta en una zona franca de paso de uno para el otro lado y del otro lado para uno, porque también se compran cosas en Haití. Y la verdad es que hay cosas que establecen precedentes. Realmente estamos, para nadie un secreto, que ahí estamos metidos en algunos conflictos con el vecino país. Y entonces pienso yo también, en adición a lo que Marco acaba de analizar, que eso puede establecer un precedente de que todo el que se levante o que mañana se multipliquen las bandas, todo el que quiera va a usar ese camino, hace su fechoría allá, se monta en un helicóptero o en un avión, viene y cae aquí o viene de cualquier país con esas intenciones y hay que dejarlo pasar porque ya es un paso. Así es que a mí me pareció muy bien. Y lo que queremos con esto, el final, es que la gente sepa interpretar eso, porque hay gente que pudiera, al ver el despliegue de esa noticia, verlo como una actitud hostil nuestra frente al país. Y realmente no hay nada de eso. Al contrario, hay una situación interna de Haití que aprovecho para decirte, Ramón, a ti que te gusta, tú eres muy bueno calculando en números. Yo siempre he dicho, y lo he hecho si se quiere un himno mío, porque yo aparte de todo ahora voy a ir sacaliñando. Soy un sacaliñador. La cualidad y las cosas que tú sepas y tengas, diles tú que nadie te lo va a decir. Así es. Entonces, resulta que el tema de Haití, Ramón, se resuelve con el 12% de lo que se ha gastado, de lo que ha gastado los Estados Unidos en su intervención en la guerra entre Irak, perdón, entre Rusia y la OTAN. ¿Y Ucrania? No, no es Ucrania, es Rusia y la OTAN. Ucrania es el camino, es el pretexto, ¿sabes? Con el 12% de eso se resuelve el problema haitiano. Sí, pero usted contestaría a los americanos. Ah, sí. Otra cosa, ¿verdad? Claro que sí. Usted diría, pero usted no sabe de lo que estamos hablando. Sí. Es que eso no son tres toneladas. Ese es otro idioma. De soya, de maíz, de cosas, de petróleo, de todos esos líos que hay para allá. No, pero... Es complejo. Pero ellos lo pueden capitalizar, porque mira qué es lo que pasa. Haití tiene 13 estados, que hay 12 que se consideran 15 estados. Es decir, son 15 provincias, diríamos como la nuestra. Cada estado de esos, cada provincia de esas, tiene una necesidad. Y esa necesidad se resuelve, Ramón, con una suma de 500 mil millones de dólares, en un programa de 20, de 15 a 20 años. Qué chile en relación con un país. Ah, la comunidad internacional, porque mucha gente no sabe que Haití le estuvo pagando hasta los otros días, la culpa de su independencia a Francia. Claro, cuando Haití se independiza de Francia, una de las condiciones que negociaron fue... Que los franceses le dijeron, tienen que pagar... Tienen que pagarnos a nosotros, indemnizar nuestra economía. Es decir, mira qué cosa, es de Haití, pero había que pagarle a ellos. Y eso se firmó, y hasta los otros días le tuvo Haití pagando la independencia más cara que ha tenido en el universo. Fue la independencia única del universo, donde esclavos se rebelaron contra sus amos y fueron triunfantes. Por eso el haitiano es un ciudadano envalentonado en ese orden, en su orden patriótico. Entonces, nosotros tenemos que estar bien claro. Tenemos que tomar el té que nos brindan a la temperatura que sea, o al menos simularlo. Yo quiero felicitar a un supermercado que tiene que ver quizás con este canal, no sé si tenga o no. Pero a un supermercado que siempre hace presencia en los medios, que no es de las grandes cadenas, pero que siempre tiene muchísimos precios, bastante atractivos. Aquí estoy viendo una promoción en la portada del Diario Libre, creo que también está en el día, no sé. Tiene una promoción que se llama Los Seis Golpes, donde tiene los huevos a 139 pesos el cartón de 30 huevos. Quiere decir que si usted divide 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, están a menos de 5 pesos la unidad. A 4 y algo. Prácticamente al costo, porque cerca de 5 cuesta producir un huevo, más o menos, milímetros más, milímetros menos. Vemos aquí pan de agua, 29 pesos, 10 unidades, eso es 2.90. No, 2.90, 10 unidades por 29 pesos, con lo bueno que es el pan de agua. No me hablen de eso, que se me hace la boca agua. Hay una leche ahí que no la voy a decir, porque creo que es importada y no se lee bien. Y 59 pesos, quiera Dios que sea verdad, que sea leche entera, que dice leche entera, ojalá sea así. ¿Y por qué se dice leche entera, Ramón? Porque hay leche que no es entera. ¿Y cuál es partida? ¿Una leche partida? No, no, entera quiere decir que tiene todo el porciento de grasa que trae. Ah, ok, perfecto. Que no sea pasteurizado, no sea pasteurizado, sí, pero no se le ha extraído grasa, ni ningún ingrediente se le ha reducido. Ni la nata, aquella natilla. No, no, leche como se acaba de ordeñar, pero pasteurizada. Prosigue. Además viene en sistema UHT, que no sé por qué sea tan barato. Bueno, eso hay que averiguarlo luego. Entonces, plátano a 20 pesos, varagonero. ¿A 20 pesos? A 20 pesos. Pero dime dónde es para yo que salga de aquí. El plaza Lama aquí mismo, para la mujer para allá. Ah, bueno. El queso de freira, 159 pesos la libra. Y un aceite que se llama La Joya, que es aceite de soya, 239 pesos el galón. El galón. Así que esos seis golpes. Espérate, el galón, repíteme eso. 239 pesos el galón. ¿A cómo sale? Dime tú, ¿a cómo sale la botella? El galón tiene cuatro botellas, lo que llamamos botellas. El galón americano, que se llama el normal de 3 litros y 3.7 litros. Tiene diez botellitas de esas, de medio, o sea, tiene tres litros y pico. ¿Tres litros y pico? Sí. Ah, pues yo voy para allá. Así es que lo voy a felicitar esto, porque nosotros estamos elaborando ahora un proyecto, un segmento que se va a llamar Customer, aquí de consumidor, que hacíamos aquella vez, para felicitar actitudes comerciales y para felicitar calidad de productos. Que hay una, cientos de productos buenos, excelentes, que han surgido últimamente. Entre ellos, productos derivados del cerdo, que son de óptima calidad y nosotros queremos reconocerlo. Señores, ha sido todo por hoy. Gracias por estar con nosotros. Aquí estamos, la semana entera, de lunes a viernes, con un programa sentido común. Bueno, yo vengo dos días, los miércoles y los viernes, pero Marco, que tiene muchas informaciones y muchos temas mejores que yo y que es un periodista profesional, está aquí todos los días con ustedes. Así es que nos sintoniza a las 7 de la mañana, todos los días, en este, el canal 24, Santo Domingo TV. Así es, nos vemos. ¡Gracias!